Acaba de darse a conocer de que una persona está proponiendo, fíjense lo que propone, lo que propone esta persona, del grupo del Bloque Conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro, o sea, que ya no haya seguridad pública, seguridad social, o sea, que no haya Issste, que no haya Seguro Social y mucho menos el IMSS-Bienestar. Desaparece todo eso y ella dice que los trabajadores paguen un seguro, que paguen un seguro. Se equivocó, o sea, yo creo que no hizo bien las cuentas, porque habló de que esa persona paga 130 mil mensual, mensual, por su seguro, dice ella, él, la persona. Y 130, pero que podía conseguirse en un acuerdo, posiblemente con las aseguradoras, 70 mil, 70 mil pesos mensuales. Yo creo que se equivocó porque todos los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son casi 22 millones, 22 millones de trabajadores, su promedio de ingresos mensuales son 16 mil pesos. Entonces, ¿de dónde van a sacar 70? O sea, a lo mejor estaba pensando en el año, ¿no? De todas maneras, al año no deja de ser una cantidad considerable. Pero olvídense de las cuentas y del costo del Seguro. Piensen en esta mentalidad privatizadora. Desaparece lo público, desaparece lo social y tenemos aseguradoras. Es un modelo que se aplica en Estados Unidos. Lo quiso cambiar Obama y no pudo, porque son intereses muy fuertes, muy compactos, muy influyentes. Pero era el modelo neoliberal que se impuso en México, 36 años. Por eso acabaron con las aseguradoras públicas, todas aseguradoras privadas, todo. Cómo se terminaron los bancos públicos, todos bancos privados. Entonces, esa mentalidad existe, ese modelo está ahí. Por eso hablo de que están al acecho. Quieren regresar para eso. Ese es el propósito. Entonces, en el caso de las concesiones de agua y de Veracruz en particular, vamos a revisarlo y nosotros les informamos de cómo está la situación. Le voy a pedir al director de Conagua, a Germán Martínez, pero es seguro que dieron la concesión, es que todo eso se puso de moda. Todo lo que tenía que ver con las privatizaciones. Y eran jugosos negocios, desde luego en contra del interés público, en contra de la economía de la gente. y hacían lo que querían, porque ellos gobernaban, ellos dominaban. Por eso tienen ahora tanta nostalgia y quieren regresar por sus fueros, pero va a ser muy difícil, porque esto que estás planteando tú, pues lo podría decir un agente de San Luis Potosí. De aquí sí se perjudica a todos, no es nada más a los pobres, no, se perjudica a los sectores de clase media. Entonces, la gente no va a querer que eso continúe, no va a aceptar que eso regrese. Al contrario, lo que hay que hacer es irlo deshaciendo y buscando que sea la administración pública o que se revisen esas concesiones y que no sean abusivas, porque también a los que les entregaron esos contratos son gentes que, por lo general, pagaron por el contrato, sobornaron, entregaron moches. O sea, hubo influyentismo por medio. Así operaban. Entonces, sí vamos a ver lo de Veracruz. Lo que se ha heredado, muchas cosas sí hemos podido avanzar, resolver, otras van a quedar pendientes para que se continúe. Regresando lo público a lo público, no puedo decir nacionalizando o federalizando, es volver lo que era público a que de nuevo sea servicio público. es dar marcha atrás a todas esas privatizaciones, sobre todo si son onerosas. Nosotros hemos avanzado en los gasoductos que nos encontramos privatizados. Ahí no se canceló el contrato o los contratos, porque eran varias empresas, son varias empresas, sino lo que se hizo fue que se negoció bajar y no bajar la tarifa a la Comisión Federal de Electricidad. Los reclusorios que estaban privatizados, lo mismo. no se cancelaron los contratos, se redujo el pago a las empresas, no ahorramos 10 mil millones de pesos, nada más en la revisión de los contratos de reclusorios. Luego, nos ahorramos mil millones en la revisión de los contratos que entregaron casi al final de la pasada administración para el mantenimiento de carreteras, también exagerado. Y ahora estamos todavía revisando contratos que se entregaron para servicios hospitalarios, empresas que construyeron y equiparon hospitales para rentarlos al sector salud del gobierno, pero con costos elevadísimos. Bueno, aquí lo vimos, un hospital de 16 mil millones de pesos que hay que pagar en 20 años, 600, 800 millones por año, cuando si no se hubiese hecho de esa manera, sino lo hubiese hecho el gobierno, hubiese costado dos, tres mil millones, cuando mucho. Y no 16 mil. Y todos estos contratos son muy abusivos y era parte, es parte de esa concepción muy conservadora de derecha, muy corrupta, de decir, ¿para qué lo hace el Estado? ¿Para qué lo hace el gobierno? Mejor que lo haga la iniciativa privada. Y tú le pagas. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.